Estamos con la dermatóloga Olga Serpa, quien es editora de la revista de dermatología venezolana y se desempeña como médico en la clínica Floresta. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Hoy nos vas a hablar un poco de lo que es el melanoma y cómo se manifiesta. El melanoma es un cáncer de piel, es una de las variedades de cáncer de piel, es el cáncer más agresivo que se puede presentar y se manifiesta como un lunar. Nosotros lo podemos ver como una lesión o como una pápula negruzca o negra azul que tiene unas características que lo pueden diferenciar de cualquier lunar común. O sea que tenemos que estar pendientes de cualquier aparición, de alguna manchita, piel, que se aparezca en la piel. Debemos estar pendientes tanto de los lunares que ya tenemos, que podemos tener desde que nacemos, como de los lunares que aparezcan de nuevo. De los lunares que ya tenemos, tenemos que ver que aumenten de tamaño, que cambien de coloración, que comiencen a sangrar. Y de los lunares que aparecen, de nuevo, cuando ya somos adultos, tenemos que estar pendientes también que presenten unas características específicas. Oiga, ¿en qué momento el melanoma puede hacerse metástasis? Entonces, el melanoma es una lesión que si se diagnostica tempranamente y se trata, cuyo tratamiento de elección es la cirugía, el paciente se cura completamente. Un melanoma se hace metastásico una vez que pasa 1.5 milímetros de espesor, que es muy poco cuando hablamos de la piel. Entonces, un lunar o una lesión que ya nosotros consideramos melanoma, que comience a aumentar de tamaño y comience a profundizarse, ese es el momento cuando él puede hacer metástasis. Y una vez metastásico, hoy en día, inclusive hay tratamientos para melanoma metastásico, pero lo importante es que no llegue a este nivel, porque ya dando metástasis es potencialmente mortal. ¿Cuáles son las causas de este tipo de cáncer? Entonces, este cáncer es multifactorial. Hay factores genéticos que determinan la susceptibilidad para tener un melanoma y hay factores ambientales, como la exposición excesiva al sol. Hay razas que son más susceptibles de tener melanoma, como son los caucásicos. Y uno de los factores de riesgo es exposiciones prolongadas al sol, sobre todo en edad temprana, o uso de cámaras de bronceado, etc. ¿Cuál es el efecto de estas cámaras de bronceado? Estas cámaras de bronceado, donde normalmente la radiación ultravioleta A es la más importante, se ha visto o se ha determinado cómo aumenta la posibilidad de melanoma y de cáncer de piel, no melanoma, en las personas que usan este bronceado comparado con las personas que no lo producen. ¿Pero cómo hace una persona cuando quiere recibir el sol por el tema de la vitamina D? ¿En qué momento debe exponerse y cómo? No, nosotros cuando vivimos en el trópico ya nuestra salida al sol para ir al trabajo, para pasar una calle, ya tenemos el sol suficiente para producir nuestra vitamina D. No tenemos que ir a broncearnos en la playa para tenerlo. Eso es un mito. ¿Cuándo se dice que existe tres tipos de cáncer de piel, cuáles son y cuál es el más riesgoso? Los cáncer de piel son cáncer de piel no melanoma, dos tipos fundamentales, que es el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente de todos los tumores que existen, no solamente en la piel sino en otros órganos, que es una lesión que puede ser color de la piel o puede ser un poco más negruzco, que a veces se ulcera o comienza a sangrar y que la gente ve como una lesión que aunque le ponga las cosas que normalmente acostumbran a ponerle en la casa, no mejora. El diagnóstico lo hace el dermatólogo y el tratamiento generalmente es quirúrgico. Ese cáncer muy raras veces da metástasis, muy pero muy raras veces, 0.01% de los... Pero es muy peligroso. No, ese no es tan peligroso porque no da metástasis, es lo que crece localmente, pero es muy poco metastásico. El segundo tipo de cáncer de piel no melanoma es el carcinoma espinocelular o carcinoma de células espinosas dependiendo de las células de la epidermis. ¿Ok? Entonces, este tipo de tumor es un poco más agresivo que el anterior, que el carcinoma vasocelular, tiene hasta un 10% de posibilidad de metástasis y hay que tener cuidado. También los dermatólogos y los médicos lo reconocemos por unas características especiales de una úlcera que aparece sobre todo en áreas expuestas que no mejora y que sangra con facilidad. También el tratamiento es quirúrgico, es hacer la exéresis de la lesión. Y el otro tipo de cáncer de piel es el melanoma del cual estamos hablando. Que es el más peligroso y el que es potencialmente mortal. Olga, si nos sale alguna ronchita, alguna llaga, ¿crees que eso puede ser un factor de riesgo? Depende. Una ronchita o una llaga es cualquier cosa que aparezca en la piel. Puede ser desde una picada zancú, hasta una lesmaniasis, hasta cualquier otra enfermedad. Las características fundamentales clínicas del melanoma es una lesión muy parecida a un lunar. Una lesión pigmentada, una lesión negruzca, que tiene unas características fundamentales que se conocen como el ABCD del melanoma. El A es asimetría. Es una lesión que si la partimos en cuatro va a ser asimétrica. O sea, los bordes del cuadrante no son totalmente simétricos. B, los bordes, es que son bordes irregulares, ¿ok? Bordes que si lo quisiéramos dibujar con un bolígrafo o con alguna cosa, vemos cómo son ellos irregulares. La C es la coloración. Solulares que son lesiones que no son completamente uniformes en el color. Son entre negra, entre marrón, entre azul. Inclusive cuando uno lo ve con un aparatico que se llama dermatoscopio, que es más sofisticado para ver, uno ve a veces hasta como un velo blanco a su lado. O sea, tiene cambios de coloración. El D es el diámetro. Y el diámetro son lesiones que por lo general son mayores de 0.6 milímetros. Entonces, si nosotros nos encontramos con una lesión que tiene todas estas características, ya una persona meticulosa que le ve un lunar a su compañero, a su familiar, o uno mismo que se autoexamine y se encuentre una lesión con estas características fundamentales, pues podemos sospechar que estamos con una lesión en riesgo. Y debemos acudir al dermatólogo, quien es el especialista que más diagnóstico de melanomas hace, por ser la piel su especialidad. Olga, ¿se puede prevenir el melanoma? Tomando en cuenta que uno de los factores de riesgo para melanoma es la exposición exagerada al sol, tanto en la infancia como en el adulto, o la exposición, por ejemplo, en cámaras de bronceado, si evitamos esto o lo hacemos con mucho cuidado, podemos prevenir el riesgo a tener melanoma. ¿Cuál es el tratamiento que se emplea para atacar esta enfermedad? Entonces, el tratamiento de elección para melanoma es la excéresis, es decir, es retirar la lesión. Entonces, los médicos sabemos que si estamos ante la presencia de una lesión sospechosa, tenemos que sacarla con un margen de hasta un centímetro, o más dependiendo del grado de profundidad que tenga. Una vez que se estirpe y el patólogo nos confirme que el diámetro del melanoma, nosotros ahí tendríamos que ampliar el margen y hacer un procedimiento que se llama ganglio centinela, que normalmente ahí ya lo hacen los cirujanos oncólogos, que lo que hacen es estirpar la lesión, ampliar el margen de la lesión y mapear a ver si alguna de los ganglios linfáticos donde drena la parte de la piel, que es donde estaba el tumor, hay células metastásicas. Si no hay, ese paciente se puede considerar curado. Sin embargo, todo paciente que tiene melanoma debe tener un seguimiento muy cuidadoso por el dermatólogo y el oncólogo. ¿Qué recomienda a esas personas que pueden estar sufriendo esta enfermedad? Bueno, ante toda lesión sospechosa, que ya vimos las características, acuda el dermatólogo. En Venezuela hay servicios públicos de dermatología con personal muy calificado. En Caracas tenemos los servicios de dermatología de los hospitales universitarios. El Seguro Social también tiene dermatólogos y por supuesto la red privada donde todos los dermatólogos están altamente capacitados en diagnosticar un melanoma. Entonces, si ve una lesión sospechosa, por favor acuda al médico para que haga el diagnóstico, porque ya sabemos que si el diagnóstico es temprano, el paciente se cura completamente. Y esta enfermedad se puede presentar en cualquier tipo de edades. Se presenta con mayor frecuencia en los adultos, pero en niños también se ha visto que se puede presentar melanoma. Por último, un mensaje a nuestros seguidores de 800 Noticias. Bueno, a los seguidores de 800 Noticias, por favor, sean muy cuidadosos con la exposición al sol. Si van a la playa, usen medidas físicas de protección solar, que incluyen desde el uso de sombrillas, usos de lentes de sol, usos de sombrero. Muy importante, los niños que utilicen las camisas con protección solar, que hoy en día existen de diferentes marcas, de diferentes modelos, y que los niños, primero los niños menores de un año o dos años no deberían exponerse al sol. Pero si usted los lleva a la playa, protéjalos en extremo con medidas físicas y por supuesto el uso de protectores solares. El uso de protectores solares es muy importante y si se van a exponer al sol, bien sea playa o bien sea actividades al aire libre, deben utilizar protectores solares con un factor de protección mayor de 30. Es importantísimo que el protector solar se aplique 20 minutos antes de la exposición, ya que normalmente son protectores químicos que necesitan actuar en la piel antes de que funcionen perfectamente. Muchísimas gracias Olga. A la orden. Para ustedes, de Brazón 800 Noticias.